De toda esta noche nos van a escuchar muchas expresiones clásicas, tiene su propio argot, igual que los médicos tienen el suyo. Intentaremos más o menos explicarlo, en este caso arriarlo, pues igual que se ría una bandera, pues se ría un paso, es decir, estamos hablando de, al fin y al cabo, de echarlo al suelo, de bajarlo. Otra de las hermandades, también una hermandad con mucha solera, una hermandad muy antigua, una hermandad con muchos hermanos, la hermandad de la amargura, que pertenece al Domingo de Ramos. El silencio blanco, le decimos en serio. Se le dice el silencio blanco porque uno va vestido de blanco, sus nazarenos van vestidos de blanco. Y comparten con la hermandad del silencio que vamos a ver esta noche, pues la compostura y la manera de desfilar de los hermanos nazarenos, que van en silencio durante todo el recorrido y con una compostura, ya digo, bastante encomiable. Habida cuenta que es un recorrido bastante amplio y tiene sus méritos. Exacto. En este caso la entrada, como vemos, es la puerta, en este caso la salida, un poco más cómoda que la que hemos visto en San Julián de antes. Sale de la iglesia de San Juan de la Palma, en el sector del principio de la calle Feria de Sevilla. Digamos que es una de las zonas antiguas de la ciudad. Sí, la zona norte del casco histórico. El casco histórico sevillano es muy grande. Sí, es verdad que sí. Es muy grande. Enorme. En este paso habrán observado los oyentes que ya ha sido una de las excepciones. No ha salido con la marcha real, sino con una marcha, directamente con una marcha dedicada a... Se llama silencio blanco. Exactamente, dedicada a la monta de la amargura. Es la banda de las tres caídas de Triana a la que también escucharemos esta noche. ¡Gracias! 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 Cuando se interpreta una marcha, se guarda mucho silencio. La parte musical es importantísima. La riqueza musical de las diferentes hermandades es de verdad... Basta por enorme, por grande, por larga. Sobre todo ahora, fíjense ustedes en el solo de corneta, que es la parte más destacada de esta composición. La riqueza musical de las tres caídas es de verdad... ...y la parte musical de las tres. La riqueza musical de las tres. ¡Gracias! El primero de los pasos de la Hermandad de la Amargura, la mayoría de las hermandades, cuando se presentan en la calle, presenta dos pasos. La mayoría, pero después hay muchas hermandades que presentan solo uno y otras tres. En este caso, volvemos a repetir, no sale con la Marcha Real, sino sale con el himno no oficial, oficioso, de la Semana Santa de Sevilla, que es la Marcha Amargura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!